Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Soy Jesús Vélez y hoy es miércoles 21 de agosto del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. OpenAI permitirá a las empresas personalizar su modelo de inteligencia artificial más poderoso. WhatsApp podría introducir nombres de usuario con la posibilidad de establecer un PIN para mayor seguridad. Y finalmente, Apple Podcasts lanza una versión web. Pero antes... Shane demanda a Temu por infracción de derecho de autor. La tienda online Shane ha presentado una demanda contra su rival Temu, acusándola de infringir derechos de autor y construir su imperio mediante falsificaciones, violaciones de propiedad intelectual y fraude. La demanda, interpuesta en un tribunal federal de Washington, D.C., alega que Temu roba diseños y utiliza prácticas ilícitas para competir en el mercado de la moda rápida. Según Shane, Temu no obtiene ganancias con sus ventas debido a los precios extremadamente bajos de sus productos, lo que obliga a subsidiar cada transacción. La compañía sostiene que Temu recurre a la infracción de marcas para compensar esas pérdidas, alentando a sus vendedores a comercializar productos falsificados o de calidad inferior. La demanda también acusa a Temu de utilizar secretos comerciales robados, incluyendo información sobre los productos más vendidos de Shane, para orientar a sus vendedores a copiar esos diseños y vender versiones falsificadas en su plataforma. Shane señala que Temu ha reproducido imágenes idénticas de productos para promocionar estas falsificaciones en su sitio web y aplicación móvil. Además, la denuncia menciona que Temu ha intentado engañar a los consumidores haciéndose pasar por Shane en plataformas de redes sociales y anuncios, y ha utilizado influencers pagados para promocionar sus productos como de mejor calidad y más económicos que los originales de Shane. Por su parte, Shane ha solicitado al tribunal que prohíba a Temu el uso de su información confidencial y que tome medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Por otro lado, OpenAI ha lanzado una nueva función que permitirá a las empresas personalizar su modelo de inteligencia artificial más poderoso GPT-4O utilizando datos propios. Esta característica, conocida en la industria como fine-tuning, permitirá a las compañías adaptar el modelo a tareas o áreas específicas, como convertirlo en un chatbot especializado en atención al cliente para una empresa de skateboards, por ejemplo. Esta capacidad, antes no disponible en GPT-4O o su predecesor, es una respuesta al creciente interés de las empresas por demostrar los beneficios de la inversión en IA en un entorno de competencia cada vez más intenso. La personalización del modelo se llevará a cabo en los servidores de OpenAI y el proceso de entrenamiento suele tomar entre una y dos horas. Inicialmente, esta personalización solo estará disponible para datos textuales, dejando fuera imágenes u otro tipo de contenidos. Con esta estrategia, OpenAI espera atraer a más clientes corporativos facilitando el proceso de adaptación del modelo directamente con la empresa, en lugar de recurrir a servicios externos o productos menos potentes. Oliver Godement, jefe de producto para la API de OpenAI, señaló que han trabajado arduamente para reducir la complejidad y el esfuerzo necesarios para que las empresas comiencen a utilizar esta herramienta. Atención con esto. Apple está invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de un módem celular propio, con la esperanza de que a largo plazo este componente personalizable transforme la apariencia y el funcionamiento del iPhone. Sin embargo, según el reporte de Mark Gurman de Bloomberg, los primeros resultados de este proyecto no ofrecerán mejoras inmediatas para los usuarios. Internamente, Apple reconoce que la mayoría de los consumidores no presta mucha atención a quien fabrica el módem de sus dispositivos y los beneficios a corto plazo podrían no ser evidentes. A largo plazo, sin embargo, Apple planea integrar ese diseño de módem en un nuevo chip inalámbrico que también maneje las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. Esto podría mejorar la confiabilidad y la duración de la batería al consolidar los componentes de conectividad en uno solo. Eventualmente, Apple podría combinar todo el sistema principal en un solo chip o System on Chip, lo que reduciría costos y liberaría espacio en el iPhone, permitiendo nuevas posibilidades de diseño. Aunque Apple ha dependido de cuál comprar los módem durante más de una década, la transición a un diseño propio ha sido lenta debido a problemas de rendimiento y sobrecalentamiento y se espera que el despliegue comience gradualmente el próximo año. Ya que hablamos de Apple, expertos en ciberseguridad han emitido una advertencia urgente para millones de usuarios de Mac alertando sobre un riesgo significativo de espionaje a través de aplicaciones de Microsoft. El grupo Cisco Talos descubrió ocho vulnerabilidades en aplicaciones populares como Teams, Outlook, Word y PowerPoint que permiten a los ciberdelincuentes acceder a las computadoras de los usuarios. Estas brechas de seguridad permiten a los hackers inyectar código malicioso en las aplicaciones, tomando control de los permisos otorgados por el usuario, como el acceso al micrófono y la cámara, lo que les facilita espiar a los usuarios sin su consentimiento. A pesar de las medidas de seguridad implementadas por Mac OS, los atacantes pueden superar estas defensas utilizando malware para aprovechar las vulnerabilidades de las aplicaciones de Microsoft. Cisco Talos señaló que estas fallas están relacionadas con la desactivación de ciertas funciones de seguridad de Mac OS por parte de Microsoft, lo que deja abiertas puertas que los hackers pueden explotar. A pesar de las actualizaciones recientes en algunas aplicaciones como Teams y OneNote, las vulnerabilidades persisten en otras como Excel, PowerPoint, Word y Outlook, lo que pone en riesgo a los usuarios de posibles filtraciones de datos y acceso no autorizado a su información personal y privilegios del sistema. Cerramos con esta de la manzana. Apple Podcast ha lanzado una versión web que permite a los usuarios acceder a su cola de reproducción App Next y a su biblioteca directamente desde un navegador en computadoras de escritorio. Desde hace unos días, los usuarios ya pueden ingresar a podcast.apple.com desde navegadores como Safari, Chrome, Edge y Firefox para explorar y escuchar sus podcasts favoritos. Ahem, overflow. Esta expansión facilita la experiencia para los usuarios que poseen un iPhone y también utilizan una computadora con Windows, permitiéndoles sincronizar sus cuentas y continuar escuchando donde lo dejaron. La nueva aplicación web de Apple Podcast sincroniza automáticamente con la cuenta de Apple del usuario, ofreciendo acceso completo a la cola de episodios, shows guardados y la posibilidad de explorar el catálogo completo de millones de podcasts, incluyendo suscripciones premium. Además, los usuarios pueden adquirir nuevas suscripciones directamente a través del sitio web. Esta actualización posiciona a Apple Podcast al mismo nivel que otros servicios de contenido de Apple, como Music y TV, que ya contaban con versiones web. Si accedes desde un iPhone o iPad, serás redirigido automáticamente a la aplicación nativa. Recuerda, overflow está en Apple Podcast. Tras la pausa, ¿cuál es la nueva función que está desarrollando WhatsApp? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. En los últimos tres años, WhatsApp ha demostrado que puede incrementar el ritmo de actualizaciones y adaptaciones a su plataforma, mejorando la experiencia del usuario, no solamente con mayores herramientas, sino también con inclusión de inteligencia artificial. Ahora, la submarca de Meta está pensando en otra cosa. WhatsApp está desarrollando nuevas funciones que podrían cambiar la forma en que los usuarios interactúan dentro de la plataforma, ofreciendo mayor privacidad y seguridad. Según un informe reciente, la aplicación de mensajería está trabajando en la implementación de nombres de usuario como una alternativa al uso de números de teléfono para conectarse con otros. Además, se ha descubierto en una versión beta de WhatsApp para Android que la compañía podría permitir a los usuarios establecer pins como una medida de seguridad adicional, evitando que personas no deseadas inician chat solo con un nombre de usuario. Esta función, aún en desarrollo, permitiría a los usuarios optar por revelar su nombre en lugar de su número de teléfono en nuevas conversaciones, aumentando la privacidad dentro de la plataforma. El uso de un pin haría más difícil para los spammers o actores malintencionados contactar a alguien sin su permiso, ya que incluso si el pin se filtrara, podría ser cambiado fácilmente por el usuario. Aunque estas características aún no están disponibles para los testers beta, podrían ofrecer un nivel adicional de control sobre las interacciones en WhatsApp, haciendo de la plataforma un entorno más seguro y privado. Y un día como hoy, 21 de agosto pero del año 2017, se lanzó Android 8.0 Oreo, marcando un hito en la evolución del sistema operativo de Google. Esta versión introdujo una serie de mejoras significativas, como la optimización del rendimiento del sistema, al limitar cómo las aplicaciones se ejecutan en segundo plano, y la introducción de un nuevo control granular sobre las notificaciones. Además, Oreo permitió a los desarrolladores crear íconos más uniformes a través de una nueva funcionalidad enmascarado, mejoró la accesibilidad con características como Select to Speak, y elevó la experiencia visual con soporte para gestión completa de color y contenidos visuales más ricos. Oreo también supuso un cambio fundamental en la arquitectura de Android, haciéndola más modular, lo que facilitó y aceleró la distribución de actualizaciones por parte de los fabricantes de hardware. Con estas características, Android 8 Oreo no solo mejoró la experiencia del usuario, sino que también estableció una base sólida para futuras innovaciones en el sistema operativo Android. Geek Story, un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 21 de agosto del 2024. No olvides suscribirte en YouTube y Spotify y seguirnos para más detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Gracias por escuchar a Overflow, suscríbete para novedades diarias.